Y hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Física Elemental. El día de hoy vamos a llevar a cabo el tema número 8, corriente eléctrica. Bien, vamos a revisar un poco de teoría. Profesor, yo recuerdo que la semana pasada en el tema de electricización ya habíamos hablado un poco acerca de lo que es corriente eléctrica. Primero, ¿qué es la electricidad? Una electricidad es algo que está asociado a la carga, profesor. La electricidad es algo que está asociado a una carga. Y la carga es una fuerza, vamos a decir esto, la carga es una de las cuatro fuerzas fundamentales que rigen el universo. La carga es una unidad fundamental asociada a toda la materia. Toda la materia tiene carga, ¿de acuerdo? Puede ser nube, puede ser positiva o puede ser negativa. La carga entonces es una fuerza fundamental del universo. Bien, ¿qué más necesito saber, profesor? La corriente eléctrica. Cuando yo escucho corriente, yo asocio una corriente, por ejemplo, una corriente de agua, un río, ¿no? ¿Qué sucede con las aguas de río? Se están moviendo. En la corriente eléctrica va a suceder lo mismo. Pero, profesor, aquí no se va a mover agua. ¿Qué se van a mover? Aquí se van a mover electrones. Ese movimiento de electrones te va a generar corriente eléctrica y es lo que llega a tu casa. La corriente eléctrica es lo que tú aprovechas en tu casa. Vamos a ver un pequeño esquema. Profesor, con la corriente eléctrica ya lo explicamos. Un pequeño sistema. Y eso es lo que el estudiante también tiene en su casa. Todos tenemos este sistema en nuestra casa sin notarlo. Tenemos una pila. En este caso vendría a ser nuestro medidor. Tenemos un cable conductor. El cableado de la casa, ¿no? Y tenemos un foquito. Profesor, el interruptor está por aquí. Yo, si yo observo el cable conductor, yo voy a observar lo siguiente. Que los electrones de este cable conductor, para empezar. ¿Por qué electrones, profesor? Porque el cable conductor es un metal. El metal, profesor, y los metales tienen una característica. Tienen algo a lo que se llama, se llama una capa libre de electrones. En los metales tienen esa característica. Tienen una gran cantidad de electrones libres. Y si tienen una gran cantidad de electrones libres, profesor, esos electrones se pueden mover. Se pueden mover, ¿de acuerdo? Yo tengo este sistema. Ahora bien, ¿qué va a suceder cuando yo observo el cable conductor a primera instancia? Cuando el interruptor está desconectado. Va a suceder lo siguiente. Los electrones se están moviendo en cualquier dirección. La dirección en la que ellos crean el conviviente es un movimiento natural. Se están moviendo en cualquier dirección. Pero ahora va a suceder lo siguiente, profesor. El interruptor yo lo voy a encender. Al hacer el encendido yo voy a notar lo siguiente. Que voy a cerrar el sistema. El circuito se habrá cerrado. Y cuando el circuito se cierra, la corriente eléctrica tiene una característica importante. Profesor, la corriente eléctrica se mueve en función a algo que le llamamos potencial. Potencial eléctrico. Esto es el potencial. Es una cantidad física que todavía no la conocen, pero es importante que la conozca. Los electrones tienen esa característica. Se mueven en dirección, en esta dirección. De un lugar de menor potencial eléctrico hacia un lugar con mayor potencial eléctrico. Se mueven hacia aquí. De menor a mayor potencial. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que si yo cierro el ciclo, los electrones automáticamente van a reconocer lo siguiente. Que hay un espacio o hay una zona que tiene mayor potencial eléctrico. Y que van a ser los electrones. Se van a mover. Se van a mover en ese sentido. Profesor, todos se mueven en ese sentido. ¿Y qué es eso? Eso es una corriente. Una corriente de electrones, profesor. Vamos a verlo por aquí. Aquí los estamos viendo. He cerrado el interruptor. El ciclo se ha cerrado. Se ha completado. Los electrones empiezan a moverse en una sola dirección. Todos juntos. Todos juntos. Empiezan a moverse desde aquí hasta acá. El ciclo, ¿no? ¿Y qué sucede con esa corriente eléctrica? Es aprovechada para generar energía. Profesor, todo movimiento, todo movimiento te crea energía. O se aprovecha, se puede transformar energía. Por ejemplo, en la energía eólica, el movimiento de molinos. En la energía hidráulica, aprovechamos la corriente marina, el movimiento del mar, para sacar energía. Transformándola, ¿no? Vamos a transformar. Todo movimiento se transforma entonces en energía, profesor. Así que, este movimiento de electrones la vamos a transformar en energía eléctrica, que enciende finalmente el foco. Enciende el foco. Y así funciona, chicos. Así funciona. El movimiento de los electrones es ordenado. ¿Y en qué dirección? De una zona de menor potencial eléctrico a una zona de mayor potencial eléctrico. De menor a mayor. ¿De acuerdo? Bien. Movimiento ordenado. Tenemos este movimiento ordenado de electrones. ¿Qué más necesitamos saber? El cable conductor al ser un... Al tener una conformación de un metal, obviamente. Es un metal. Los metales tienen esa característica. Tienen una cierta cantidad, una gran cantidad de electrones libres. Un mar de electrones. A eso se le llama mar de electrones. Esa es la característica de los metales. Por eso los metales son buenos conductores. ¿Por qué? Porque hay electrones que se pueden mover. Hay otros lugares o otros materiales que tienen menos... Por ejemplo, un material orgánico tiene menos cantidad de electrones. Así que es menos... Menos conductor, se le dice. Menos conductor eléctrico. ¿De acuerdo? Dependiendo de la cantidad de electrones libres que tenga. Además, sucede lo siguiente. Todos los electrones se mueven al mismo tiempo. No vayas a pensar que un electrón se mueve primero y lo jala a los demás. Todos los electrones se mueven como sistema. Al mismo tiempo. Todos empiezan al mismo tiempo. Al igual que un tren, ¿no? Si se mueve todo el tren, se mueve cada uno de los vagones. ¿De acuerdo? Todos empiezan. Ahora, profesor. ¿Se puede medir esa corriente eléctrica? La respuesta es sí. A esa cantidad, los físicos le llaman intensidad de corriente. Esa intensidad de corriente. Profesor, la intensidad de corriente, entonces, es una cantidad física. Una cantidad física. Así que tiene que tener una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La de aquí. Intensidad de corriente es igual a la carga. Profesor, carga es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Hay una fórmula para la carga también. La carga es igual al número de electrones. Vamos a recordar, a ver, por si acaso. La carga era igual a lo siguiente, ¿no? La carga era igual al número de electrones multiplicado por el valor absoluto de la carga de un electrón, profesor. Eso es mi carga. Aquí yo lo voy a utilizar, pues, aquí yo lo voy a utilizar. Las unidades eran los Coulomb. Y la intensidad de corriente va a ser carga entre una variación de tiempo. Entre un tiempo. Entre una cierta unidad de tiempo. El tiempo, obviamente, está en segundos. Ahora, siempre que yo tenga Coulomb entre segundos, voy a decir, voy a denominarlo como una nueva unidad. El amperio, ¿no? El amperio. Puedo decir 10 amperios, 50 amperios, 5 amperios. Eso ya dependiendo, ¿no? De la cantidad que me presenta el ejercicio. Bien, vamos a continuar, entonces. Vamos a ver los siguientes casos, entonces. Para 10 segundos, ¿no? Hay una carga de 50 Coulomb. ¿La carga de qué depende, profesor? Yo ya sé de qué depende la carga, chicos. La carga depende de la cantidad de electrones que se están moviendo. ¿De acuerdo? Si hay bastantes electrones, va a haber más carga, pues. Si hay pocos electrones, va a haber poca carga. ¿De acuerdo? Si hay bastantes electrones, hay esta carga 50 Coulomb. ¿En qué unidad de tiempo? Entre 10. Profesor, mido, entonces. Digo lo siguiente. Que mi intensidad de corriente eléctrica, ¿a qué es igual? Es igual a lo siguiente. La carga, que vale 50, entre la unidad de tiempo. La unidad de tiempo en segundos, obviamente, 10. 50 entre 10, profesor, 5. ¿Qué unidad tiene la intensidad de corriente eléctrica? Amperios. Y acá está, pues. Aquí están los incógnitos. Pero vamos a ver, entonces. Vamos a ver algunos ejercicios. A ver, me parece que ya estamos listos para algunos ejercicios. Los ejercicios de la práctica, ¿de acuerdo? Profesor, vamos a resolver los ejercicios de la práctica. Vamos a ver el problema uno. Indicar verdadero o falso. La corriente eléctrica es el movimiento orientado de protones a través de un conductor. Profesor, eso es falso. ¿Por qué, profesor? Porque no son protones los que se mueven. Si no, son electrones. Así que, lo demás es cierto, ¿no? Lo demás sí tiene sentido. Lo demás está bien. Pero no son protones. Son electrones, ¿de acuerdo? El amperímetro, el amperímetro obviamente te mide en amperios. En amperios. ¿Y qué es el amperio? Es la unidad de la intensidad de corriente eléctrica. Es un instrumento eléctrico que sirve para medir la corriente eléctrica. Eso es verdura, profesor. Amperímetro, el amperio. Verdadero. Si por un conductor no circula corriente eléctrica, es porque no hay electrones en dicho conductor. Si por un conductor no circula corriente eléctrica, es porque no hay electrones en dicho. Profesor, todos los conductores presentan electrones. Porque los conductores son metales. Y los metales tienen un mar de electrones. Mar de electrones. Así que, ¿electrones hay de sobra, profesor? Ella es falsa. Ella te miente, ¿no? Siguiente ejercicio. Vamos a relacionar. Cantidad de carga eléctrica. Cantidad de carga eléctrica. Esto es la carga, chicos. La carga. ¿En qué unidades se miden? En coulombs. Aquí es uno, entonces. Coulombs. Dos. Intensidad de corriente eléctrica. Esos amperios. Amperios. Dos aquí. Y obviamente el tiempo. Está más que obvio. El tiempo son. ¿Qué unidades se manejan en el tiempo? La unidad en el sistema internacional, obviamente. Segundo. Listo. Listo. Resuelto. Siguiente ejercicio. Determine la intensidad de corriente que circula por un cable. Si en un tiempo de seis segundos, por su sección recta, pasa una cantidad de carga de 18 Coulombs. Profesor, yo voy a decir lo siguiente. No te preocupes por las especificaciones. Esto de sección recta es... ¿Qué sección recta? Es lo siguiente. Yo tengo un cable. Yo sé que electrones se están moviendo, ¿no? Se están moviendo en esta dirección. Están moviendo... Una sección recta es lo siguiente. Profesor, vamos a hacer un corte. Por aquí. Los electrones que pasen por esta sección, o sea, por esta línea, los vamos a contar. ¿Qué carga tienen? Tienen 18 Coulombs. ¿En cuánto tiempo hemos contado? En seis segundos. Profesor, vamos a hacer este corte y nosotros nos vamos a poner a mirar. Hacemos ese corte y nosotros nos quedamos mirando. Nos quedamos mirando simplemente esa línea. Si miramos esta línea, vamos a observar una cantidad de carga de 18 Coulombs. ¿Qué pasó? ¿En cuánto tiempo? En seis segundos. Yo voy a ver entonces durante seis segundos. Y voy a contar cuánta carga. 18 Coulombs. Y listo. Profesor, para la fórmula es lo mismo. A la fórmula le da igual. ¿Por qué? Porque tu intensidad de corriente eléctrica, el I, ¿a qué es igual? A la cantidad de carga. 18 Coulombs. Partido por el tiempo que es 6 segundos. Aquí está. Profesor, 18 entre 6 es 3. Y Coulombs por segundo es amperio, profesor. Y listo. 3 amperios. Coulombs sobre segundo es amperios. Es lo mismo. ¿Alguna problema la suelta entonces? Esto es sección, sección recta, chicos. A eso se llama sección recta. Es un corte transversal. Por la sección recta de un conductor pasa una cantidad de carga eléctrica de 16 Coulombs durante cuatro segundos. Intensidad corriente de corriente eléctrica una vez más, profesor. Ahora decimos lo siguiente, ¿no? Intensidad de corriente eléctrica, ¿a qué es igual? Es igual a la carga, que son 16 Coulombs. 16 Coulombs. ¿En qué unidad de tiempo? ¿En cuánto tiempo? Cuatro segundos. Bien. 16 entre 4 es simplemente 4. Coulombs por segundo o Coulombs entre segundo es una unidad de amperio. Cuatro amperios decimos, ¿no? Cuatro amperios, profesor, y resuelto. Siguiente ejercicio. Determine la intensidad de corriente eléctrica de un cable eléctrico si por su sección recta pasan 240 Coulombs durante dos minutos. Profesor, yo voy a decir lo siguiente. Intensidad de corriente eléctrica, la misma fórmula de siempre. Carga, 200 Coulombs. Perdón, 240. 240 Coulombs. Ahora, profesor, mi tiempo está en minutos. Yo lo voy a transformar, pues, porque yo lo quiero en segundos. Dos minutos es 120, 120 segundos. Cada minuto, obviamente, son 60 segundos, ¿no? Entonces, yo lo voy a dividir entre cuánto. Yo lo voy a dividir entre el tiempo en segundos. 120. Tenemos que trabajar en el sistema internacional, ¿no? Eso siempre lo hemos sabido. 240 entre 120 es 2. Coulombs por segundo, amperios. La intensidad de corriente eléctrica, entonces, es 2 amperios. Un ejercicio más. Ahora vamos a ver un ejercicio más. La intensidad de corriente eléctrica de un conductor es 8 amperios. ¿A qué cantidad de carga eléctrica pasará por la sección transversal en un minuto? Profesor, yo tenía esta forma, ¿no? Mi intensidad de corriente eléctrica, ¿a qué es igual? A carga dividido entre tiempo. Ahora me dan a mí la intensidad. Me dicen lo siguiente, profesor, ¿la intensidad cuánto es? Es 8 amperios. 8, ¿no? ¿A qué es igual 8? La cantidad de carga, ¿qué es lo que yo quiero averiguar? La cantidad de carga dividido entre cuánto? Entre el tiempo. Un minuto. Un minuto, ¿a qué es igual, chicos? 60 segundos. Entonces digo 60 segundos aquí. Ahora lo voy a poner bien. Esos 60 segundos que están dividiendo, pasan al otro lado a multiplicar, ¿no? Digo lo siguiente, entonces, profesor. Que mi carga... Nueva Q, nueva Q, ¿no? 60 por 8, 480. ¿Qué unidad tiene mi carga, chicos? ¿Qué unidad en el sistema internacional? Coulombs. Listo. 480 Coulombs. Listo, problema resuelto. Bien, nos vamos a quedar ahí. Nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios durante la clase por Zoom. Así que nos vemos dentro de unas horas. Cuídense mucho y hasta la próxima. No hay preguntas. No hay preguntas. Bueno, no hay preguntas. No hay preguntas. Cuídense.